Eso es cuestión del tema empresarial, eso prácticamente, ¿por qué? Porque eso lo manejan ellos. Uno siempre pone la cara acá del chofer. Lamentablemente para el aumento de boleto la pone el chofer. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pasajeros se desequitan con nosotros. Prometen todo como los políticos y no cumplen nada. Es decir, mira, no sé, no estoy de acuerdo con eso porque mi hija tiene dos niños y a él le cuesta comprarle para ellos la tarjeta. Dicen que hay un 70% de las empresas que están bajo recursos, no sé qué más decía el compañero González, que no sabían qué iban a hacer, así que... Para mí es mucho. Es algo que la gente usa todos los días. Mal, porque todo ha subido y bueno, y no se viaja bien cómodamente porque parece que sacan unidades y nos hacen viajar como sardina en el ómnibus. Yo creo que sí, se puede aumentar, pero no el porcentaje que piden ellos los empresarios. Para mí es muy oneroso para el público, no puede ser eso. Es una relación porque al jubilado no le aumentan el boleto, no le aumentan el sueldo. Y entonces quiere decir que cuánto vamos a tener. ¿Por qué entonces en ese caso que ellos quieren aumentar el boleto, que lo pongan al boleto gratuito para todos los jubilados? Porque con 13 pesos que ellos los quieren aumentar para abaratar los costos ellos, nosotros no podemos. Nosotros no somos los que tenemos que negociar el aumento del boleto. Lo que tiene que negociar el aumento del boleto es el empresario junto con los que corresponde. ¿Y el gobierno? Con el gobierno. O sea, nosotros no... Si no negociaríamos nosotros el tema del aumento del boleto y las paritarias no. O sea, nosotros no podemos.